Hola amigos televidentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Elías en tu casa. Soy Jennifer Díaz, es un gusto tenerlos acompañándonos este día. Hoy continuaremos con el tema figuras y medidas, del cual nos enseñará a reconocer las líneas paralelas y perpendiculares, identificar polígonos regulares y a reconocer lo que es un ángulo y cómo se mide. Te invito a acompañar a la maestra Alejandra Ramos López en esta clase. Adelante maestra Alejandra. Gracias Jennifer. Hola, ¿cómo estás? Permite que me quite el cubrebocas para que puedas escucharme mejor, pero antes ya sabes, me pondré un poco de gel para desinfectar mis manos y también voy a desinfectar el área para trabajar de una forma más segura. Soy la profesora Alejandra Ramos y juntos seguiremos trabajando figuras y medidas. Hoy retomaremos la unidad 1, formas familiares. ¿Recuerdas? Ahora veremos las actividades que quedaron pendientes en la sesión anterior. Actividad 5, las piezas del vitral. Actividad 6, el papalote. Actividad 7, el plomo. Actividad 8, colocadores de pisos. Y finalmente la actividad 9, patios exteriores. Con estas actividades alcanzaremos los siguientes propósitos. Identificarás polígonos regulares y también calcularás el perímetro y área de cuadrados, rectángulos y triángulos. Acompáñanos en esta sesión en la que resolverás las actividades que se plantean y aplicarás todo lo aprendido. Así que ten a la mano tu libro, lápiz, borrador y por supuesto, tu juego de geometría. Iniciamos. Actividad 5, las piezas del vitral. ¿Has entrado a alguna iglesia o algún otro lugar en que haya vitrales? Un vitral se construye con piezas cortadas de láminas de vidrio pintado que se unen entre sí por unas tiras de plomo, tal y como puedes verlo en la ilustración. Obsérvala y trata de localizar en ella dos piezas que tengan tres lados y que sean diferentes. ¿En contraste? Claro, son los triángulos. Los triángulos son figuras que aunque tengan siempre el mismo número de lados, estos pueden tener diferentes medidas y por lo tanto sus ángulos también son diferentes. Utiliza la regla de tu juego de geometría y mide cada lado de las figuras de la página 56 de tu libro. Es importante que al medir lo hagas desde donde comienza la parte graduada de la regla. De lo contrario, la medida será incorrecta. La primera figura tiene características de un triángulo equilátero. Lo comprobarás si la longitud de cada uno de sus lados es la misma. Esto hace que sus ángulos también sean iguales. Usa ahora tu transportador para saber cuánto mide exactamente cada ángulo. Haz lo mismo con el segundo triángulo. Mide cada uno de sus lados y sus ángulos. Verás la diferencia. Pero en un vitral también podemos encontrar piezas de cuatro lados y hasta más. Todas estas figuras reciben su nombre de acuerdo al número de lados que lo forman. Así, tenemos una gran cantidad de polígonos que de acuerdo al número de lados se clasifican en triángulos que ya sabemos que tienen tres lados. Cuadriláteros con cuatro lados. Los pentágonos que tienen cinco lados. Hexágonos seis lados. Hexágonos siete. Y así sucesivamente. Algo muy importante que debes saber es que si todos los lados y ángulos de un polígono tienen igual medida, entonces es un polígono regular. Ahora, observa las siguientes imágenes. ¿Cuáles de estas figuras son polígonos regulares? En el inciso A se aprecia que el tercer hexágono tiene todos sus lados iguales. Quiere decir que este es un polígono regular. Ahora, veamos cuál de los cuadriláteros del inciso B es un polígono regular. Claro, el cuadrado es la figura que sus lados y sus ángulos son iguales. Finalmente, observemos los triángulos del inciso C. ¿Cuál de ellos es el polígono regular? El triángulo equilátero. Muy bien. ¿Lo ves? Todo cuadrado y todo triángulo equilátero es un polígono regular, ya que sus lados y sus ángulos son iguales. Pasemos a la actividad número 6, el papalote. ¿Alguna vez has hecho un papalote? Esta es la estructura de un papalote. Observa la imagen. Si cortamos la vela por la línea roja, ¿se corta a la mitad? Pues sí, si hacemos esto, quedan dos mitades exactamente iguales. ¿Y si cortáramos por la línea negra, se corta a la mitad? No, ¿verdad? ¿Notas la diferencia? Son figuras simétricas aquellas que al dividirse o doblarse en dos partes son congruentes, es decir, son iguales. Recuerda que la línea sobre la cual se hace el doblez se llama eje de simetría. Ahora bien, para un papalote triangular, las varillas tienen que colocarse de manera distinta, como puedes verlo en la ilustración. Observa la imagen y responde los siguientes cuestionamientos. Inciso A. ¿Cuál de las dos varillas es un eje de simetría? Claro, la que está en color negro. Analicemos el inciso B. ¿Cómo son las figuras A y B? ¿Iguales? Muy bien. Inciso C. ¿Cómo son las figuras A y C? Completamente diferentes, ¿verdad? Inciso D. ¿Cómo son las figuras C y D? Esas sí, son iguales. Inciso E. ¿Cómo son las figuras C y B? Sí, son diferentes. De esta forma, podemos identificar si una figura geométrica tiene uno o más ejes de simetría. De hecho, el triángulo equilátero y el cuadrado tienen tantos ejes de simetría como vértices. Busca tu material recortable, número 7, y recorta las figuras con ellas. Determina por medio de dobleces todos los ejes de simetría de cada triángulo y cuadrilátero. Divide cada uno de ellos en dos partes exactamente iguales haciéndoles un doblez. De manera que coincidan las orillas de las dos partes y marca con un color la línea que se formó al hacer el doblez. Si el número de vértice es impar, como en el caso del triángulo, todos los ejes de simetría pasan por un vértice y por la mitad del lado opuesto. Si es par, como en el caso del cuadrado, la mitad de los ejes van de vértice a vértice y la otra mitad va de la mitad de un lado a la mitad del lado opuesto. Ahora, pon mucha atención porque te diremos cómo realizar un diseño simétrico. Primero, se traza una línea horizontal desde un punto de la figura al eje de simetría. Después, se mide la longitud de la línea y, finalmente, esta misma longitud se prolonga sobre la línea horizontal al eje de simetría. Pero, en el lado contrario del plano, atención, en el lado contrario del plano, allí tiene el punto simétrico y es donde se empiezan a hacer los trazos correspondientes. De esta manera, podrás completar fácilmente los diseños que vienen en tu libro. Haz el ejercicio de la página número 72 a la 75. Trabaja con entendimiento y crea tus propios diseños. ¿Qué te parece si hacemos un último ejercicio de simetría? Vamos, tú puedes. Une con una línea la afirmación con la figura que se relaciona. La primera dice, Tiene un solo eje de simetría. ¿El triángulo es correcto? Porque, como no es equilátero, solo hay una línea que lo divide en dos partes iguales. La segunda dice, Tiene cuatro ejes de simetría. Claro, el cuadrado. Muy bien. La siguiente afirmación es, Tiene dos ejes de simetría. Exacto, el rectángulo. Y la última afirmación es, No tiene ejes de simetría. La respuesta correcta es la figura verde, Cuyo nombre es paralelogramo. En conclusión, Hay simetría en una figura Si al trazar el eje, La distancia entre los puntos opuestos Es la misma con respecto al eje. Y si la línea une a un punto de la línea original con su reflejo, Es perpendicular al eje de simetría. En otras palabras, Hay simetría si lo que queda a la derecha de la recta Es exactamente igual a lo que queda del lado izquierdo. Y bueno, Siguiendo con los vitrales, Continuemos con la actividad número 7. El plomo. Fíjate que Pedro hace vitrales Y necesita calcular la longitud de la tira de plomo Con que fijará cada una de las piezas de vidrio. Para ello, Tendrás que calcular Cuánto mide el perímetro De cada una de las figuras. El perímetro Es lo que mide Todo el contorno de una figura. Por lo tanto, Lo que debemos hacer Es sumar la medida De cada uno de los lados. Así, En el primer triángulo Tenemos que 24 más 24 Más 24 Es igual a 72. En el segundo triángulo Pedro necesita 70.7 centímetros De tira de plomo. Pues es el resultado De sumar 18 más 24 Más 28.7 Cuando se trata De un polígono regular Por ejemplo, Un hexágono El perímetro Se puede calcular Sencillamente Multiplicando El número de lados Por la medida De cada uno de ellos A esta medida Le llamamos L Vamos a resolver Algunos problemas Pon mucha atención Porque son planteamientos Diferentes A los anteriores El perímetro De un vidrio triangular Es de 52.2 centímetros ¿Cuál es La longitud Del lado Identificado Con la letra B? Ya sabemos Ya sabemos Que el perímetro Es la medida De todo El contorno De una figura Y en este triángulo Tiene un valor De 52.2 Entonces Debemos restar 10.5 Y 24.7 centímetros Pues son los lados Que ya conocemos La cantidad Resultante Es 17 centímetros Y este Es el valor Del lado B ¿Te das cuenta Cómo A través Del análisis Puede utilizarse Los datos De un problema Para llegar A la solución? Pues bien Entonces Vayamos Al siguiente problema ¿Cuánto mide El lado De una pieza De vidrio Cuadrada Si para fijarla Se requieren 64 centímetros De tira De plomo Esta información Nos dice Que esos 64 centímetros Que se requieren Es lo que mide El perímetro De la figura Que además Como es Un cuadrado Solo tenemos Que dividir Los 64 centímetros De perímetro Entre sus cuatro Lados iguales Así tenemos Como resultado Que cada lado Mide 17 centímetros Ahora Vayamos con la actividad Número 8 Colocadores De pisos ¿Has calculado La medida De alguna superficie? Por ejemplo Una ventana Una loseta O algo similar En este tema Precisamente Veremos Cómo calcular El área De cuadrados Y rectángulos Ya que a veces Necesitamos Calcular Una superficie Como cuando hay que Impermeabilizar Un techo O simplemente Para comprar Un mantel Observa la imagen Que aparece En tu pantalla Supongamos Que cada cuadrito Es un metro cuadrado ¿Cómo podemos Calcular esta área? Una forma De hacerlo Es contando Cada cuadrito O bien Multiplicando La medida De uno De sus lados Por sí mismo Puesto que La fórmula Nos dice Que el área De un cuadrilátero Es igual A lado Por lado Y como se trata De un cuadrado Lo mismo Mide Uno de sus lados Que el otro De manera Que La fórmula Para el cuadrado Es Área Igual Al cuadrado En cambio Cuando queremos Calcular El área De un rectángulo Debemos Multiplicar La medida De su altura Que llamaremos H Por lo que Mide De largo Que identificamos Como B Y queda Expresado En la siguiente Fórmula A Igual A B Por H Hagamos Un ejercicio Calcula El área Del siguiente Cuadrado La fórmula Nos dice Que para Un cuadrado El área Es igual A L al cuadrado Aquí vemos Que cada uno De los lados De esta figura Mide Tres centímetros Así es que L Es igual A tres Y basta Multiplicar Tres Por tres Para saber Que el área Del cuadrado Es igual A nueve Centímetros Cuadrados Es muy sencillo ¿No? Veamos Otro caso El de un Rectángulo Calcula El área De este Rectángulo Cuya base Mide Treinta Centímetros Y su altura Es igual A quince Recordemos Que la fórmula Es B Por H En donde B Es la base Y H La altura Haciendo Esta operación Tenemos A Igual A Treinta Por quince Así que El área De este Rectángulo Es igual A cuarenta y cinco Centímetros Cuadrados Algo Que también Debemos Tener en cuenta Son las unidades Si la medida De la figura Está En centímetros Al final Tendremos La superficie En centímetros Cuadrados Si está En metros Serán metros Cuadrados Y si son Kilómetros Al final Tendremos Kilómetros Cuadrados Esto es Porque pasamos De medir Una distancia A medir Toda una Superficie Y ahora Vamos Con la última Actividad Actividad Número Nueve Patios Exteriores En los patios De una casa Colocaron Adoquines Si Adoquines Es un piso Que sirve Para que no Se encharque El agua Bueno Observa La ilustración Que forma Tienen estos Patios Que área Tiene Cada patio Si cada Cuadro Es igual A un Metro Cuadrado Ya que Identificamos Que forma Tienen estos Patios Debemos De saber Que fórmula Vamos a aplicar Empecemos Por el patio Número Uno Podemos Contar Los cuadros Enteros Que son Seis Y después Sumar Las mitades Que son Cuatro Dos mitades Hacen Un metro Cuadrado Así que Sumamos Seis Más Dos Y obtenemos Que ese patio Mide Ocho Metros Cuadrados Vamos A comprobar Contando Los cuadros Y las mitades De los cuadros Que hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿Lo ves? Es muy sencillo Pero ¿Cómo haremos Para calcular El área Del segundo Patio Si las partes De unidad Que hay En él No son Mitades ¿Te fijaste? Observa Detenidamente Y date cuenta De que Si usamos Uno de los lados Como eje De simetría Podemos Obtener Un rectángulo Que nos Permite calcular El área Mediante La fórmula Que ya Conocemos ¿Recuerdas? Claro Base Por altura Y si esta área La dividimos Entre dos Tenemos La fórmula Que nos Interesa La del triángulo Ahora Ahora Si Vamos A calcular La base Del triángulo Abarca Seis cuadros No importa Si solo Es una parte Del cuadro Basta Con que sea Todo un lado De este pequeño cuadrado Así es que En esta ocasión La base Mide Seis metros Y su altura O sea H Es De cuatro Metros Hagamos La operación Siguiendo Nuestra fórmula Base Por altura Sobre Dos Esto es Seis Por cuatro Sobre dos Y tenemos El resultado El área Del segundo Patio Es igual A doce Metros Cuadrados Ahora Hagamos Otro ejercicio ¿Te parece? Calcula El área Naranja De la siguiente Figura Veamos ¿Qué forma Tiene El área Naranja? Pues a simple Vista Se aprecia Que está Formada Por cuatro Triángulos Iguales Así que Bastará Calcular El área De uno De ellos Y multiplicarla Por cuatro Para obtener El resultado Observa La cuadrícula Que es lo que Tomaremos Como unidad De medición Y vamos A identificar Los datos Que necesitamos Recuerda Que en un Triángulo Cualquiera De sus lados Puede ser La base ¿Cuánto Vale B? Tres Muy bien ¿Y cuánto Vale La altura? O sea H También Vale Tres Apliquemos Entonces La fórmula Sustituyendo Los valores Tres Por tres Entre dos Es igual A cuatro Punto cinco Ahora Multipliquemos Este valor Por cuatro Porque recuerda Que son cuatro Triángulos Naranjas Los que Tenemos En la figura Finalmente El resultado De calcular El área Naranja Es Dieciocho Metros Cuadrados Con este ejercicio Llegamos Al final De la unidad Uno Ahora Te invito A que trabajes Tu auto Evaluación Si tienes Si tienes dudas Ánimo Contacta A tu asesor Y coméntale Tus inquietudes Recuerda Quédate En casa Y si tienes Que salir Usa tu cubrebocas Lávate Las manos Cada vez Que sea Necesario Con agua Y jabón Durante Veinte Segundos O utiliza Gel antibacterial Mantén Tu sana Distancia Si te cuidas Tú Nos cuidamos Todos Nos vemos En una próxima Sesión Hasta pronto Muchas gracias A la maestra Alejana Ramos Por compartir Con nosotros Este interesante Tema Fundamental Para nuestra Vida cotidiana Los invito A seguir La transmisión En vivo Del IAD En tu casa Todos los martes A las once De la mañana Aquí En TVUJAD Continúen pasando Un excelente día Con la compañía De nuestra programación Mi nombre es Jennifer Díaz López Hasta la próxima Díaz López Díaz López